Hoy en farmacios.com os presentamos Lactanza Hereditum, un complemento alimenticio para ayudar a aquellas mujeres que están en periodo de lactancia. Lactanza es un producto elaborado a base de lactobacilos que ayuda a prevenir y a tratar la mastitis que muchas mamás sufren durante el periodo de lactancia. La mastitis es una inflamación en el tejido mamario que a veces va asociada a una infección. La mayoría de las veces viene acompañada por dolor e hinchazón en la zona y las mamás se vuelven más sensibles. También puede aparecer enrojecimiento y sensación de calor en la zona. Es importante prevenir la mastitis de una forma eficaz ya que su aparición es la principal causa del abandono de la lactancia materna. Lactanza Hereditum está formulado a base de Lactobacillus fermentum LC40, una bacteria que se encuentra de forma natural en la leche materna. Este complemento sirve para favorecer una mayor concentración de Lactobacillus fermentum LC40 en la zona mamaria, ya que ingeridos en la dosis adecuada, estos Lactobacillus migran desde el sistema digestivo hasta la glándula responsable de la producción de leche materna, consiguiendo así un equilibrio correcto y previniendo la aparición de infecciones e inflamaciones que pueden desembocar en una mastitis, consiguiendo un equilibrio correcto y previniendo la aparición de infecciones e inflamaciones que pueden desembocar en una mastitis. Y también sirve para conseguir una reducción del dolor al dar de mamar desde las primeras semanas de tratamiento. Gracias a estos beneficios conseguimos prolongar el periodo de lactancia materna. Recomendamos este producto a madres lactantes que quieren prevenirla o que hayan sufrido de mastitis previas o aquellas madres que sufren de molestias a la hora de dar el pecho. Lactanza Hereditum se debe tomar una cápsula al día, evitando tomarlo conjuntamente con alimentos demasiado calientes. Recuerda espaciarlo al menos dos horas si estás en tratamiento con antibióticos. Y recuerda que si quieres comprar lactanza Hereditum está disponible en farmacias.com. Te dejamos el enlace directo al producto en la descripción de este vídeo. Y si tienes alguna duda, pregúntanos. ¡Gracias!